¿Qué es la dimensión organizativa? ¿Qué es la dimensión organizativa? ¿Qué es la dimensión organizativa? Debería ayudar a los partidos a mejorar el nivel de representación de las mujeres y definitivamente creemos que se puede mejorar el propio trabajo de los partidos políticos para representar los intereses y las necesidades de la sociedad. Bueno, de ahora en adelante lo que nosotros creemos es que esta es una herramienta de trabajo, como nunca va antes y como tal las recomendaciones que los partidos la miren analíticamente, la miren críticamente y sobre todo de cada a las elecciones en el año que viene, hay exactamente un año por delante para mejorar la presencia de mujeres y realmente garantizar que haya una visión más paritaria de la política. Gracias. 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 Gracias.